Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Cada cierto tiempo, cuando nos vemos enfrentados a una crisis del recurso hídrico por el recrudecimiento del verano, es cuando nos giramos para mirar a las cuencas. Sin embargo, existen grupos de personas que, comprometidos con los recursos naturales, sorprenden al pensar en los que estamos más abajo de ellas. Corpo San Isidro es un claro ejemplo de que no es necesaria la crisis, sino que es necesaria la conciencia. La experiencia exitosa de Corpo San Isidro en el municipio de Bolívar ha sido ejemplo para que otros acueductos que tienen dificultades en su organización y manejo, miren como una opción asociarse a Corpo San Isidro para ser un ente más fuerte y que regule las tarifas, la organización, adecuación de espacios, reforestaciones, manejo de la cuenca, en beneficio de sus usuarios. Esta sería una experiencia de más de 350 usuarios unidos en torno a Corpo San Isidro. La experiencia ha sido tan conocida por el buen manejo del acueducto que varias veredas están interesadas en conocerla y unirse a la estructura organizativa de Corpo San Isidro. La idea es fortalecerse y formar un frente común. La idea que nosotros hemos tenido es, pues como aquí ya existe la corporación Corpo San Isidro, entonces sería más fácil nosotros integrarnos a la junta de Corpo San Isidro para poder seguir funcionando, a buscar recursos, a ver cómo seguimos organizando y mejorando lo que hay. En esas estamos hablando con los otros acueductos para ver si ellos se integran a Corpo San Isidro para formar un solo bloque, para una mayor fuerza de defensa de los acueductos veredales, porque la idea que todo el mundo tiene es que los privados vienen detrás de ellos, entonces tenemos que defendernos siendo unidos. Por este motivo, la CBC avala y capacita a las juntas administradoras que requieran fortalecer su trabajo, porque son justamente las comunidades quienes deben hacerse cargo de sus acueductos, si no será un tercero quien por ley vendrá a administrarlas. Una comunidad organizada define su futuro y de esta manera, 350 usuarios asistiendo a jornadas de reforestación, de implementación de estrategias educativas en la cuenca abastecedora de este acueducto, hace que el trabajo se vea más notorio, hace que las acciones tengan más influencia y perduren más en el tiempo, ya que no solamente irían 10 usuarios a una campaña de reforestación, sino que irían ya mínimo por jornada 40 o 50 personas. Esto hace que se vea con muy buenos ojos la experiencia organizacional de Corpo San Isidro, un trabajo, una saga en el trabajo ambiental, va de generación en generación. Nosotros con el fontanero y con los residuos del agua, por ejemplo, estamos mandando boletines de cómo ahorrar agua, de cerrar las llaves, arreglar los daños que hagan, y por ejemplo, en estos momentos aquí no tenemos deficiencia de agua, pero por educación estamos haciendo cortes de agua semanal para que la gente vaya viendo que el agua se acaba. Así, lo que se busca es que todos tomemos conciencia, que nuestros actos terminan definiendo nuestro futuro, y si se trata de recursos naturales, es más importante pensar en ellos en perspectiva de las futuras generaciones. Si usted desea conocer más sobre Corpo San Isidro o sobre el fortalecimiento de los acueductos rurales, comuníquese con la oficina de la CBC más cercana a su residencia. Ante la llegada del tiempo seco, aporta una gota de conciencia en el cuidado del recurso hídrico y pone en práctica estos consejos. Al lavarse los dientes, use un vaso de agua, lo mismo que al afeitarse para limpiar la cuchilla. Con esto, ahorrar hasta 40 litros de agua en cada ocasión. CBC 60 años, comprometidos con la vida. La CBC invita al primer encuentro multicultural en Pance, Viva una experiencia única, realizada por grupos juveniles el sábado 30 y el domingo 31 de agosto. Gastronomía, coctelería, grupos de música andina y del Pacífico, artesanías y cuenteros, hacen parte de la importante programación de este evento. Mayor información en los teléfonos 558-4630 y 316-269-1750. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.